El Tribunal Superior de Bogotá ordena a la Fiscalía reabrir el proceso penal en contra de Cielo Génico, ex primera dama del Departamento del Cesar, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. El caso de Cielo Génico, quien estuvo bajo investigación por la presunta participación en secuestro y asesinato de dos contratistas de la gobernación de Cesar, vuelve a la luz pública. Luego de que el Tribunal de Bogotá dejara sin efectos la decisión de nulidad emitida por un juez en marzo de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la resolución de la Fiscalía que cerró el caso en favor de Cielo Génico. Además, ordena reabrir proceso, le da cinco días al fiscal para que emita una nueva decisión. La decisión también insta a levantar una investigación en contra del fiscal Luis Raúl Acero por emitir el fallo. Cabe recordar que, en un documento de 111 páginas, Acero, el fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la declaratoria de lesa humanidad y cerró el caso en favor Génico. El caso en su contra surgió a raíz de unas declaraciones proporcionadas a la justicia en 2017 por el ex paramilitar Julio Manuel Argumedo, también conocido como Gavino. En estas declaraciones, Argumedo afirmó ante la Fiscalía que los contratistas fueron secuestrados supuestamente por orden de Cielo Génico. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017